Hola, ¿qué tal? Me llamo Víctor Barahona, de Proyecto Gervacultura LALAR. Os quiero presentar aquí este proyecto, ASCOPLANT, que es un equipo para cultivar alimentos de forma indoor que lo construye un grupo de gente, de makers, de la zona de La Haya y que tiene contactos con la Agencia Europea del Espacio y con el proyecto MEDISA. Es un proyecto que busca recrear las condiciones adecuadas de cultivo en el espacio. Entonces, se está tratando de construir muchas unidades en tierra para utilizar los centros educativos y de esa manera reconectar datos para que se puedan emplear, para ver la manera de optimizar esos cultivos. Pero en tierra se puede utilizar para experimentar de mil maneras posibles. Entonces, no todo desde la caja, la caja entera está exportada a láser y grabada a láser con toda el interior. Aquí tenemos un separador que es este y dentro aquí tenemos los diferentes componentes que voy a ir sacando. Aquí tenemos también una hoja, lo que indico el agradecimiento, una instrucción rápida de cómo montar el equipo, un checklist de todos los componentes, una regalina en el logo que es el proyecto, que es una especie de hojita espacial. Entonces, aquí tenemos este separador. Esto tiene aquí lo que se llama la placa de expansión. Aquí dentro en este sobrecito, digamos, es una placa que tiene todos los insuces, todos los conectores para todo el cableado que vamos a emplear. Aquí detrás tenemos la fuente de alimentación. Aquí saco el cable para alimentación. Y esto es la fuente de alimentación para que todos los componentes están numerados para que sea muy fácil de hacer el montaje. Ahora, entonces, esto que abrimos aquí, estos son sobres especiales para guardar productos electrónicos. Esta es la fuente de alimentación con su conector para poder alimentar todo el equipo. Aquí tenemos un montón de pequeños componentes. Por un lado, la cámara para poder obtener fotos del equipo, del cultivo. Es una cámara que además puede hacer fotos con infrarrojos y luego eso se puede analizar la imagen. Aquí tenemos, si no recuerdo mal, aquí está el Raspberry. Eso es, que es un Raspberry del modelo pequeño, el Raspberry Zero. Es una tarjetita minúscula. Vale. Aquí tenemos diferentes cableados de sensores, de ventiladores. Ventiladores aquí, por ahí. Esto es una pantallita en la que vamos a poder ver los datos del cultivo. Vamos a poder ver temperatura, humedad del aire, temperatura del agua, tasa de CO2 en el aire, en partes por millón. Y también la luminosidad que hay en la casa. Este es un cable que va a conectar la tarjeta de expansión que tenemos aquí con el Raspberry a través de estos conectores que vemos aquí. ¿Qué más tenemos por aquí? La tarjeta SD que aloja el sistema operativo, la de Raspberry. Fusibles de protección del equipo. Este es el cable que conecta la cámara con el Raspberry. Y aquí todavía nos quedan algunos sensores. Vamos a ver. Este es el sensor de CO2. Están aquí entre los cables. No se ven bien. Esta especie de cajita dorada. Este es el sensor de CO2. Este otro es el sensor de temperatura del agua. Y este otro es el sensor de temperatura y humedad del ambiente. Y nos queda lo más gracioso del asunto, que es este pedazo de caja. Que es el módulo que tienen las luces LED para alumbrar el equipo. Voy a ver si soy capaz de hacerlo bien. No sé que se rompa. Porque tiene que ser un poco de agua. Esta pieza pesa del orden de kilo y medio. Contiene este. Aquí tenemos una pequeña placa que tiene todos los LEDs necesarios para alumbrar el interior. Tiene cuatro rojos, cuatro azules y, si no recuerdo mal, dos de infrarrojo cercano. Entonces, con todos ellos podemos jugar para hacer el espectro, digamos, que queremos a la medida de la planta. Y luego todo este bloque, pues es un radiador de aluminio que sirve para disipar el calor de esto. Porque estos LEDs se van a calentar bastante. Gracias a esto, el conjunto no se calienta el aluminio. Ya lo he probado y no se calienta casi. Entonces, esto va a estar conectado al Raspberry. Con un software que le vamos a instalar. Lo vamos a poder manejar tanto en el local como en remoto a través de la nube. Y vamos a poder ver las gráficas, la temperatura y todos los datos que la máquina registra. Bueno, eso es todo. Esto es lo que vamos a montar a partir de ahora. ¿De acuerdo? Un saludo.